La facturación, al ser tema de principalmente facturación mensual, es uno de los grandes inputs de su parte financiera. Es decir, de todos los registros financieros, el tema de facturación de clientes quizás sea el 30%. Lo siguiente es los cobros que vimos que se registra desde caja, que son su otro 30% de la contabilidad quizás. Pero después también tienen compras que realizan dentro de su gestión, su parte operativa normal. Toda empresa realiza compras para un adecuado funcionamiento de sus operaciones. Necesitan distintos insumos, entonces igual compras tiene su propio módulo. Quien realiza los registros de las compras generalmente debe ser una persona la que se le hace responsable de eso. No significa que solamente vea compras, puede ser una persona que igual ve otros puntos, pero debe tenerse claro quién es el que es el responsable de la compra para darle el permiso al módulo de compras. Además del gerente que tiene acceso igual a todos los módulos. Entonces la persona encargada de compras lo que debe hacer es crear un, cada vez que quiera comprar algo, crear una solicitud de presupuesto, escoge al proveedor y añade aquí lo que quiere comprar. Puede ser de repente un tema de un UCB, se me ocurre, qué sé yo. Escoge el producto correspondiente, añade el precio tentativo y ya está. Genera la compra. Ahora, si bien las ventas están exoneradas de IGB, no así las compras. Entonces, las compras tienen IGB, pero es IGB al final, si son empresas exoneradas del IGB, las compras que tengan IGB son gasto para ustedes. Entonces, esto se... Si bien acá tiene un IGB, está configurado para que se cargue a la cuenta de gasto correspondiente. ¿Qué más? Nada más, guardamos y confirmamos esta compra. Entonces, una vez que está confirmada, va a pedir la aprobación de la persona, de otra persona. Entonces, la necesidad de aprobación o no es configurable. Sería bueno por cada instancia, por cada empresa. Entonces, puede ser que por la confianza que tengan en la persona de compras, las compras menores a 200 soles no requieran aprobación. O puede ser que cualquier compra requiera aprobación. Entonces, el importe necesario para que nos pida otra aprobación se configura por cada empresa. En este caso, nos pide aprobarlo. La persona correspondiente lo aprueba. Siempre queda registrado aquí en la parte inferior de la vista formulario, como habíamos visto, toda la historia de qué es lo que pasó con este documento. Entonces, vemos que el administrador fue el que creó esta solicitud de presupuesto y que luego fue confirmada también por el administrador y que luego fue aprobada por el usuario administrado. Entonces, ojo, yo he podido hacer estos tres clics porque tengo el usuario administrador. Entonces, un usuario que tiene permiso solo de compra y no es manager de compra, solamente va a poder confirmarla, pero no le va a aparecer el botón para aprobar. Entonces, va a requerir que el otro usuario, el gerente o el manager de compra, ingrese con su usuario para poder aprobarla porque simplemente no les aparece el botón para aprobar y no van a poder comprar hasta que esto esté aprobado. Comprobado, ¿no? Listo. Dependiendo de lo que sea, pueden que tengan que recibir el producto o recibir la factura. Entonces, vamos a recibir la factura. Y ya la ventaja de esto es que no tenemos que hacer un doble registro. No es que creo mi orden de compra y después creo la factura, sino que todos los datos del orden de compra ya están acá cargados. Simplemente, acá al momento en que me llega la factura, yo sé el correlativo y la serie. Entonces, lo guardo y lo valido y ya tengo aquí mi factura creada. Ahora, desde compras, igual si nos vamos a contabilidad, esta es la factura, por ejemplo, 5465. Si nos vamos igual a contabilidad, facturas de proveedor, vamos a poder ver todas las facturas. Entonces, busco por el correlativo y aquí tengo esta factura que se acaba de crear, ¿no? Entonces, incluso veo siempre relación de cuál es su documento de origen. Esto fue creado por el purchase order, o sea, la orden de compra número tal, ¿no? Y si voy a esa orden de compra, puedo ver quién la aprobó. Entonces, la idea es que siempre poder tener ese control de todas las compras que se hacen. Y ya hay un asiento contable generado, inclusive. Entonces, ya la contabilidad detrás de esta compra ya ha sido generada. Entonces, si tenemos los inputs de todas aquellas ventas, de todas aquellas cobranzas y de todas aquellas facturas de proveedor, ya está la contabilidad casi completa. Que nos faltaría también registrar, en todo caso, los pagos que se realizan a los proveedores, personal, etc. Entonces, todos esos pagos también se hacen desde nuestro registro de caja. Puede ser que, si bien en esta caja yo estoy cobrando, como vimos hace un inicio, puede ser que en ese momento necesitaron, hagámoslo fácil, necesitamos justo pagar esa factura de UCB, ¿no? Por 59 soles, entonces, ¿de qué proveedor es? De Esterfilia, vamos a ver, ¿no? De acá de Esterfilia. Esterfilia, acá está, por 59 soles. Como es un pago, ya no es positivo, sino negativo. Y igual, registro la cobranza. Para eso le doy clic en conciliar. Y al momento en que le damos clic en conciliar, acá me aparece la factura, ¿ya ves? La factura de registro 449, creada por la orden de compra 2814, por 59 soles. La voy a pagar. Y ya está, registré mi pago al proveedor. Entonces, ese pago al proveedor me ayuda para varias cosas. Primero, ya registré ese movimiento de caja en el banco. Perdón, en mi registro de movimientos de caja en la contabilidad. Además, en cuanto a las facturas de proveedor, el saldo es cero. Es decir, eso ya está pagado. Ya no hay un registro de por pagar. Se actualizaron mis saldos de cuentas por pagar. Y ya está. Entonces, toda la contabilidad detrás de esos procesos también se encuentra registrada. Entonces, con eso tenemos quizás más el movimiento de bancos. Así como hay un registro de caja, exactamente igual hay un registro de extractos bancarios donde podemos registrar los movimientos correspondientes al banco. Y con esto tenemos, creo, quizás el 95% de la contabilidad realizada. Lo que suele pasar es que a veces el contador requiere registrar algunos asientos de forma manual. Quizás una depreciación, algún ajuste o provisión específica. Eso se puede registrar desde aquí o importar. Y vamos a ver un ejemplo. Espero que haya algún contador visualizándolo para que sepa cómo usar esto. Porque si no, harían doble trabajo si manejan la contabilidad desde un software separado. Este, no tendría sentido. Entonces, supongamos que quiero registrar cualquier asiento contable. Aquí escojo el diario correspondiente, el periodo. Y aquí, como vemos, como en cualquier sistema contable, manualmente podemos registrar todos los datos del asiento. La empresa, la cuenta contable correspondiente, el importe del debe, e ir completando de esta manera los datos del asiento. No sé, lo que sea. Como vemos, como en cualquier parte contable de un sistema, el registro es completamente flexible a lo que se necesite registrar propiamente. Y ahora sí, ya podríamos decir que tenemos el 100% de la contabilidad realizada. Para lo cual, después de eso, podemos cerrar el periodo. Entramos aquí. Una buena práctica que hacemos nosotros es cerrar los periodos. Entonces, vamos al periodo correspondiente que queremos cerrar. Lo cerramos de manera que absolutamente nadie, ni el vendedor, ni el que cobra, ni el que compra, nadie va a poder registrar nada financieramente en un periodo que se encuentra cerrado. Entonces, es muy importante porque los informes se presentan con fecha de corte. Entonces, si yo presenté ya un informe octubre y después alguien empieza a meter cosas en octubre, de nada me sirvió el informe. Entonces, se cierra octubre y el informe queda con una foto de lo que realmente fue en octubre y ya se empieza a trabajar en los meses siguientes. ¿Qué más? Y una vez cerró el periodo, tenemos ya la generación de todos los reportes a nivel de libros electrónicos. Podemos generar desde aquí nuestros libros electrónicos que nos generan los TXTs que se declaran a través del programa de libros electrónicos. Podemos sacar un balance de comprobación a través de este formulario que tiene un TXT, que es el que se presenta a la sunada anual. Sin este TXT, llenar ese balance anual es un martirio. Los contadores que han tenido que alguna vez hacer una declaración anual donde llenen eso, realmente es una pesadilla si uno no cuenta con el archivo TXT que se manda a su NAT. Entonces, acá inmediatamente solo descargo el archivo, se presenta a través del PDT anual de ese año correspondiente y ya está. Pero a su vez, podemos descargarlo en Excel, lo cual nos puede ser muy útil para el nivel de análisis contable que se requiere. Acá estoy abriendo un Excel. Y acá tenemos un típico balance de comprobación de 8 o 12 columnas. A ver, ya ni me acuerdo. Yo no uso mucho esto porque Odoo nos da tantas otras herramientas de análisis que usar un balance de comprobación como este, 14 columnas. Entonces, realmente ya no tiene sentido porque esto se usaba en tienden una contabilidad cuando era manual. Hoy en día para mí es completamente inútil. Lo que nos es útil es el TXT que sí se importa para declarar a su NAT. Y los informes contables que aquí en el informe financiero podemos generar los informes más importantes, típicos, nuestro estado de situación financiera y nuestro estado de resultados. Que es simplemente escogerlo, escoger el periodo sobre el que queremos el informe y le damos imprimir y nos lo genera. Eso es. Con eso ya tenemos la contabilidad. Y una de las herramientas más útiles quizás de Odoo es el análisis de cuenta que nos permite, como si se tratara de un Excel desde el mismo Odoo, tener una trazabilidad o un control de todos los registros contables. O sea, este análisis de cuenta es un registro de todas las cuentas contables que tiene la contabilidad. Entonces, si yo necesito analizar un periodo, por ejemplo, la cuenta 42, quiero hacer un análisis, puedo filtrar solamente esa cuenta, agruparlo por periodo, así poder ver los movimientos de cada cuenta. Lo puedo exportar a Excel. Excel, o sea, este es, acá está, ¿no? Entonces, este es análisis de cuenta es súper útil para un contador, ¿no? Por eso es que les decía que ya no, ni siquiera uso balance de comprobación porque realmente aquí tengo toda la información que necesito para analizar la contabilidad, ¿no? Esto se puede exportar a Excel, como ven, y acá escojo algún formato que he guardado y lo puedo exportar fácilmente a Excel. Entonces, listo, esa es la contabilidad. Como ven, no hay mucho, quizás ha sido la parte más fácil de explicar, pero justamente porque se generó de forma automática en cada registro que nosotros hemos venido realizando. Cada venta, cada compra, cada cobranza, ya fue registrando toda la contabilidad que hay detrás de eso, ¿no? Entonces, hasta aquí, por favor, alguna pregunta. Si no, este ya es el último tema del día. Cerraríamos nuestra, levantaríamos nuestra sesión. A ver si tienen sus inquietudes mientras consultan. Yo quiero comentar, Fernando. Entonces, ¿quiere decir que nosotros, en nuestro caso de LODU, todo lo que son cobranzas, pagos, se hace desde contabilidad? Sí, correcto. Todo se hace desde contabilidad. Aquí hay un módulo principal que se llama contabilidad, pero los permisos que tiene este módulo son diferentes. Es decir, vemos que aquí, por ejemplo, yo como administrador tengo acceso a un montón de opciones aquí en el área contable, ¿no? Pero acá, para un poco especificarte, si me voy a usuarios, pongo admin. Acá entro, por ejemplo, a mi usuario, un poco para que te hagas una idea de los niveles de permisos que se dan. Entonces, para el tema de contabilidad y finanzas, tenemos al gestor financiero, que ese es el permiso que debería tener el contador, por ejemplo, ¿no? El contador o el gerente de finanzas de cada franquicia debería tener el permiso de gestor financiero. Pero luego tenemos al contable, que va a tener otro tipo de permisos que no le permiten configurar. O sea, temas avanzados ya no le permiten al contable, simplemente como un asistente contable, el contable debería tener esos permisos de contable. Y luego tenemos cobros y pagos, que es lo que vería simplemente la persona que ve cobros y pagos. Entonces, ya no ve todas las opciones que yo veo ahorita, ¿no? En contabilidad veo todo, ¿no? Pero para el que ve cobranza solamente vería hasta aquí, hasta banco y caja, ¿no? Nada más.